Gracias, doctor. Buenas noches, buenas noches a su equipo. Víctor, buen día para Víctor Blogs y México Informa de YouTube, doctor. Le traigo una pregunta un poquito adelantada. No sé si sea adelantada. Obviamente es relacionada con el regreso a clases. De las 45 mil instituciones que existen en el país, el 30% no cuenta con agua. ¿Qué protocolos van a implementar ustedes junto con la Secretaría de Educación Pública para que se les brinde la seguridad a los estudiantes y al personal educativo que labora en estas instituciones? El día de hoy, casualmente, me encontré un video del protocolo de cómo se lleva en China, cómo se recibe a un alumno. Y la verdad, a mí sí se me hizo un poquito interesante cómo llega el niño a la escuela, cómo lo recibe el personal de la escuela, cómo lo ingresa a la escuela. Y, obviamente, el protocolo de sanitización, perdón, si no dije ahorita bien la palabra, no disculpa. Entonces, esta situación yo se las quería externar. No sé si ya ustedes van a realizar una implementación de cómo se va a recibir a los alumnos o cómo lo van a implementar. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias, Víctor. Sí, su pregunta es muy útil y no es nada adelantada. Siempre hay que adelantarse a las circunstancias. Y nosotros así hemos visto toda esta epidemia. Nos adelantamos a la fase… Bueno, nos adelantamos con el alertamiento temprano el 3 de enero a la fase de preparación. Nos adelantamos a la fase 1, a la fase 2, a la fase 3. Y ahora, naturalmente, nos estamos adelantando a los escenarios de lo que técnicamente llamamos desconfinamiento, el regreso a la nueva normalidad. Y esto es lo primero que quiero destacar. COVID es una enfermedad emergente, es una pandemia que nos impone a todo el mundo un reto nuevo que consiste en replantear la nueva normalidad. Hay muchos elementos todavía por definir, no solamente de lo que hacen los gobiernos, sino de cómo se va a comportar la enfermedad. Hace unos pocos días, en una entrevista que me hicieron, mencioné algo que aquí he mencionado varias veces, no hay ninguna garantía de que los países no puedan tener un retorno de la enfermedad. ¿Por qué razón? Porque en la medida en que hay enfermedad, infecciones, contagios en el resto del mundo, siempre puede regresar a un país, excepto que alcancemos un elemento que técnicamente se llama inmunidad de rebaño, que aquí también le hemos comentado. Inmunidad de rebaño es un fenómeno en el que se alcanza una proporción fundamental de personas necesarias para que la eficiencia de los contagios ya no sea la que permite que haya una epidemia y entonces se mantenga la epidemia controlada y finalmente desaparezca. Interesantemente, esta inmunidad de rebaño quiere decir que no se necesita que todas las personas de un país sean inmunes, basta una proporción. Ahora, cuando las enfermedades son muy transmisibles, que es el caso de COVID, ya dije, su número básico de reproducción es alrededor de 2.5 a 2.6 o 7, según distintas estimaciones, se necesita aproximadamente 60 al 65 por ciento de la población que haya sido inmune. Ahora, un elemento esperanzador en México y en el mundo es que tenemos muy probablemente una proporción muy importante de personas asintomáticas que se infectan, deseablemente desarrollarán inmunidad. Cuando uso la palabra deseable es por lo que también hemos comentado aquí varias veces, de que aún no existe toda la certidumbre científica de que la inmunidad va a ser efectiva, protectora, etcétera. Pero asumiendo que así sea, en la medida en que haya muchas personas infectadas, también muchos casos, también aquí esto es algo que comentamos casi cada día, tenemos una gran cantidad de casos, lo sabemos muy bien, de casos con síntomas leves, a quienes les hemos pedido quédate en casa, quédate en casa. No necesitamos que estén en los consultorios y en las salas de espera, porque eso lo que va a hacer es que sean fuentes de contagio. Entonces, desde que empezó la fase 2, ¿se acordarán? Dijimos, quédate en casa y es también las personas con síntomas leves con bajo riesgo de complicarse. ¿Cuántas son? Muchísimas, muchísimas. Centenares de miles. Ojalá fueran millones. Porque eso es lo que va a detener la epidemia, el tener muchas personas que se infectaron, que tuvieron síntomas leves o síntomas moderados, siempre y cuando no sean síntomas graves. Y también hemos dicho aquí, repetidamente, el 100% de las personas que tengan factores de riesgo o que presenten síntomas graves, deben ir al hospital y el 100% se contabilizan por la vigilancia, de acuerdo a lo que hemos venido platicando. Entonces, este es el fenómeno general. Y esto es el escenario del retorno. Desde ahorita, a mí me da cuenta que la Jornada Nacional de Sana Distancia está programada para el 30 de mayo, su fecha de término, ya estamos programando cuáles serían los distintos escenarios del desconfinamiento nacional. Que, ojo, no quiere decir que todo mundo va a llegar a la misma normalidad. Todavía va a presentarse varias ciudades, varias zonas metropolitanas y en algunas partes en forma dispersa de una curva ascendente. Y esto, quizás se acuerdan cuando yo dije preparémonos para una epidemia larga, lo sigo diciendo. Es decir, sumamente consistente. Ah, por cierto, sobre lo que usted decía. Esto es muy consistentemente presentado todas las tardes casi, ¿no? Entonces, preparémonos para una epidemia larga. Quiere decir que esto se presenta en parches. Hoy tenemos a la Ciudad de México prácticamente en el punto del ACMÉ. Culiacán, Tijuana, Cancún, también están cerca del ACMÉ, o ya en el ACMÉ, empezarán a descender. Pero a este tiempo hay otras ciudades que empiezan a subir su transmisión, ¿no? Respecto al desconfinamiento, es no sólo escuelas, es trabajos, es vida pública en general y tenemos un grupo de trabajo con el gabinete, en particular la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Economía, el Secretario de Hacienda, el Canciller Marcelo Ebrard, el Secretario Esteban Moctezuma Barragán, el Instituto Mexicano del Seguro Social, y hemos tenido múltiples reuniones, hoy tuvimos varias sesiones sobre esto y estamos programando ese momento del desconfinamiento. Muchas gracias. Creo que nos da tiempo para una última pregunta corta. Gracias.